Estamos en la zona industrial de Arínaga porque hoy es un día importante para Aldi y Canarias. Han arribado a Gran Canaria para expandirse por el archipiélago canario. Hoy es día de puertas abiertas para los medios de comunicación para conocer estas impresionantes instalaciones el centro logístico de Aldi para todos sus supermercados. Piensan abrir durante el 2022 y 2023 muchísimos establecimientos. Ya próximamente abrirán dos. ¿Cuándo será la apertura en esta comarca del sureste, en Agüímez o en la comarca? Pues no tardará mucho. Vamos a pasar, ver las instalaciones y luego contárselas. La empresa Aldi presentó el martes 14 de junio a los medios de comunicación su plataforma logística en Canarias, en la zona industrial de Arínaga, en el municipio de Agüímez, que ya está operativa y preparándose a fondo de cara a las próximas aperturas de sus tiendas en Gran Canaria y en Tenerife. Así, Aldi ultima su desembarco en el archipiélago canario. La central logística fue definida por sus promotores como moderna, innovadora y de última generación. Unas instalaciones cuya construcción y puesta a punto ha supuesto una inversión de más de 30 millones de euros para la firma alemana, que tiene la clara pretensión de aumentar la inversión de millones de euros en Canarias. La plataforma logística fue construida tras más de un año de planificación y de trabajo en la zona industrial de Arínaga, por su ubicación y condiciones logísticas. Aldi continúa con su estrategia de expansión que es ambiciosa y gradual y apostó por el archipiélago canario al considerarlo un mercado estratégico. Resaltó la directora general de Aldi en Canarias, Carmen Toubés. Sí, esta será la base de operaciones para el resto de islas y para las futuras aperturas. Tenemos previsto abrir en el año 2022 10 supermercados y 20 supermercados más en los próximos tres años. Cuando hablamos de abrir, han instalado ya el primer paso que es la logística en Agüime. Hay muchas personas en esta comarca del sureste que se preguntan, ¿submercados aquí de Aldi cuándo? Bueno, pues hoy por fin puedo comunicar la fecha. El próximo 13 de julio abriremos nuestras cuatro primeras tiendas, dos en Gran Canaria, en Telde y en Miller Bajo y dos en Tenerife, en Arafo, Valle de Huimar y en Los Rodeos. ¿Y en Agüime? Bueno, pues a medida que vayamos abriendo más tiendas, pues tenemos, como te digo, 10 supermercados para este año 2022. El objetivo al final que tenemos es estar cada vez más cerca de los hogares canarios. La idea, hablamos de una comarca con más de 100.000 personas, entiendo que esta será también una comarca donde tienen el ojo puesto, ¿no? Por supuesto, es un referente también y como le digo, estaremos muy cerca de los canarios y canarias en este año 2022 y por supuesto sí que lo tenemos en cuenta. La cesta de la compra está como está. Aldi va a poner o va a hacer hincapié en que esa cesta baje y que el producto, además de calidad, de frescura y de buenos precios que haga que el cliente se decida por Aldi. Bueno, pues nosotros somos fieles a nuestro modelo de negocio, un modelo de negocio basado en el descuento, en el que combinamos promociones y ofertas semanales, tanto de frescos como de surtido y también tenemos una relación de confianza con los proveedores y a largo plazo en la que trabajamos a diario y nos esforzamos a diario para ofrecer a esta calidad al mejor precio posible. En cuanto a lo que destacaría de los productos de Aldi, además de los precios, de las ofertas, ¿cuál es el fuerte? Bueno, pues uno de nuestros fuertes es las marcas propias. El 80% de nuestro surtido está comercializado bajo nuestras marcas propias, que se caracteriza por una alta calidad, como le digo, gracias a la relación que tenemos con nuestros proveedores, ¿no? Y tengo que comentarte también que para Canarias contaremos con más de 330 artículos de origen canario, procedentes de 40 proveedores canarios. Siempre abierto a seguir incorporando, ¿no? ¿Productos? ¿Ustedes son muy exigentes a la hora de captar un cliente? Un cliente en cuanto... Un cliente, digo, un proveedor. Bueno, nosotros al final esa relación que tenemos basada en la confianza también pasa por unos rigurosos estándares, ¿no? De calidad y porque para nosotros es una de nuestras premisas, ¿no? La calidad, el mejor precio posible, siempre respetando la cadena de valor. Y en cuanto al personal, ya tiene una serie de trabajadores contratados. ¿Esto irá en aumento a medida que se vayan abriendo supermercados? Tenemos previstos para el año 2022 más de 240 contrataciones, tanto de tiendas como oficinas y plataforma logística. Y ya casi alrededor de 100 personas somos las que contamos aquí con Aldi Canarias, ¿no? Y a medida que vayamos abriendo tiendas, pues vayamos aumentando esa cifra, ¿no? Pero para 2022 más de 240 contrataciones. ¿Los responsables en Aldi España o Aldi Alemania han estado aquí? Bueno, han estado y estarán. Por supuesto que es un hito para la empresa a modo ya internacional, ¿no? Lógicamente nos adentramos como un proyecto muy potente en unas islas, con lo cual de mucha importancia, ¿no? Entiendo que esta nave, lo grande y lo bien distribuida que está, es una de las líneas de trabajo de Aldi en todo sitio o está diferente. Bueno, tenemos, esta es la quinta plataforma a nivel península, la primera de Aldi en Canarias y lógicamente como es la última en abrir, pues tiene una arquitectura, como puedes ver, pues muy moderna, innovadora y estamos, bueno, vamos a contribuir, ¿no? A ubicar a Canarias en la vanguardia de la excelencia, ¿no? Trabajamos por que haya una mayor sostenibilidad y un menor impacto medioambiental. Una última cuestión porque habrá tiempo, porque seguro tendrá larga vida Aldi en Canarias y seguro también la directora general aquí con ellos. La relación con las entidades locales, llámese ayuntamiento, ECOAGA, la entidad de conservación, AENAGA, ¿ha sido fluida, ha sido cercana? Bueno, pues estos avances, ¿no? Estos pasos hacia adelante en el proyecto va estrechamente relacionado con nuestro propósito de generación de empleo y para ello hemos contado con instituciones públicas y con el Servicio Canario de Empleo y con numerosos ayuntamientos que nos han ayudado desde el primer momento. ¿Elegir el polígono es por la ubicación, por las conexiones, por la cercanía con el sur, con Aeropuerto Capital? Pues todo lo que comentas, lógicamente es una muy buena ubicación y al final nuestro objetivo, al igual que en las tiendas, es cada vez estar más cerca de los hogares canarios. Esta central logística en las islas es la quinta de la empresa en España. La gran nave con una superficie útil de más de 26.000 metros cuadrados se divide en dos zonas, la de temperatura ambiente, de almacén, control, oficinas y otras dependencias que tiene una superficie de 14.000 metros cuadrados y capacidad para 8.000 pales y la otra de unos 12.000 metros de temperatura controlada con más de 8.500 metros de cámaras refrigeradoras y de congelados. En esta plataforma se opera y se trabaja con los principios de mínimo recorrido y desperdicio y de seguridad y eficiencia. Cuentan con 1.200 metros cuadrados de oficinas, 47 muelles de carga, 132 plazas de aparcamiento y 4 puntos gratuitos de recarga eléctrica. El inmueble cuenta con una sala de alimentación de todas las máquinas eléctricas empleadas para la carga y descarga de pales. Entre esas están las que tienen cabina para que el empleado esté dentro sentado con una temperatura agradable cuando entre y salga de las cámaras de congelados, con una temperatura de 25 grados centígrados bajo cero. Bernabé Muñoz, responsable de logística, expresó su satisfacción y valoración de estas instalaciones. Es muy impresionante, para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque es, por decirlo de alguna manera, el primer edificio que empieza a aparecer en las islas y es de estas dimensiones y de a la vanguardia, como habéis podido comprobar en la visita. Es un orgullo. Bueno, eres el responsable, has ido fase por fase explicando. Todavía tiene que empezar a venir camiones y camiones a cargar. Estamos ahora mismo en un 30% de llenado y nos falta todavía bastante. ¿Qué destacarías de esta inmensa nave? Porque ya has comentado que hay innovaciones, que hay tecnología punta, ¿no? Sí. Lo que más destacaría es, sobre todo, que es una construcción, como bien ha dicho Carmen en la presentación, es una construcción que la vamos a certificar, además, como la vanguardia en sostenibilidad. Estamos hablando que ese certificado es un certificado que está aproximadamente en España en unos 80 centros, pero en concreto, con la calificación de este lente, solamente hay cuatro en España y a eso aspiramos. Básicamente está basado en máximo aprovechamiento de la luz. Como hemos podido ver durante todo el recorrido, lo que nos rodea es mucha luz, sin prácticamente luz artificial. A eso vamos a añadir una instalación fotovoltaica que nos va a permitir tener un suministro de autoconsumo prácticamente al 100% y luego todo lo que son medidas de reducción de eficiencia, de reducción de recursos, de recorridos, etc. Quedan pocos días para que se abran las dos primeras tiendas. Me imagino que en los próximos días esto será un fluido constante de camiones porque habrá que llenar, ¿no? Exacto, aquí podemos llegar a tener perfectamente entre 30, 40 o 50 camiones. En las últimas semanas efectivamente siempre, ¿por qué? Porque manejamos un producto muy fresco y perecedero, con lo cual lo que menos fecha de vida tiene siempre se acumula al final. Dabas unos datos al final importantísimos. Hablábamos de cifras de toneladas de mercancía que llegarán cada año y contenedores. Sí, estamos hablando que a pleno rendimiento podemos estar hablando, vamos a mover entre 200 y 250.000 palets en todo un año, vamos a preparar hasta 9 millones de cajas, vamos a sacar mercancía de más de 1,5 millones de kilos. En general son cifras que abruman, pero realmente son a las que vamos a estar expuestos una vez que las tiendas estén abiertas a todos los canarios. Bueno, se les espera el arribo de Aldi a Canarias, ha creado expectación entre los clientes. Hablamos también de la sexta de la compra, que al final a todos nos preocupa. Y ustedes aquí van a tener muchos productos de fuera, productos de Alemania, productos nacionales y canarios. Sí, más o menos la proporción, tenemos un 80% de producto nacional. Dentro de ese porcentaje, un 20% van a ser canarios, entre 300 y 400, unos 300 y pico productos canarios. Y luego un 20% de producto que es internacional, como puedan ser quesos específicos de Italia o pastas italianas o cosas así. Una última cuestión. ¿Cuántas personas estarán a tu cargo en todo este amplio mundo? Bueno, al final, ahora mismo estamos en plena fase de crecimiento, con lo cual, en una fase inicial vamos a tener aproximadamente más 30 o 40 personas una vez que iniciemos operaciones. Y esto va a ir incrementándose acompañando la operación. Cuantas más tiendas se van a ir abriendo, tenemos que tener esa correspondencia en contrataciones en la plataforma logística. Oye, por cierto, hablando de pescaderías y de carnicerías, ¿van a tener esos productos frescos de aquí, de fuera, diariamente? Lo vamos a tener a diario. No tenemos pescadería al corte ni carnicería al corte, sino es producto envasado, pero la máxima frescura. De hecho, hemos podido tener la oportunidad de visitar una de las cámaras, se especifica para ello, en el que la parte más interesante de esas cámaras es que todo el producto entra por las mañanas y por la tarde está saliendo hacia las islas. Todos los vehículos se paran, gracias a un sistema láser, si el trabajador saca un miembro del vehículo. También cuentan con un espacio destinado a separar todo lo que se puede reciclar. Además, se reutilizan las cajas de plástico en las que se transporta la fruta, verdura y carne, después del lavado y el proceso de higienizar. Disponen de compactadoras, una de cartón y otra de plástico. Esta plataforma pretende ser la primera en las islas en contar con el certificado BRIMAN con la calificación de excelente en materia de sostenibilidad y eficacia energética. La central cuenta con placas fotovoltaicas que generarán cerca de 1 o 2 millones de kilovatios, produciendo prácticamente todas las necesidades eléctricas del almacén durante el periodo diurno y un sistema de domótica para ser más eficientes en el consumo de energía. Tienen previsto abrir 10 tiendas en Canarias durante este 2022, entre las que se abrirán en Fuerteventura y Lanzarote y 20 supermercados más en los próximos años. También tienen previsto más de 240 contrataciones para este 2022 y ya cuentan con un centenar de trabajadores en Aldicanarias. La firma germana llegó a España en 2002 y tienen más de 360 tiendas y cerca de 6.000 empleados. A la hora de hablar en qué apuesta más Aldi, fundamentalmente los centran en calidad y precio y también una de sus ventajas competitivas es su propia marca, que es el 80% de su surtido. Cuentan con 1.800 productos a nivel península y canarias y aparte contarán con 330 productos también de origen canario desde bebidas, refrescos, lácteos, congelados y cosmética, entre otros, procedente de 40 proveedores canarios. En cuanto a la sexta de la compra en Canarias, que es de las más caras a nivel nacional, Aldi Canarias se basa en el descuento y en sus ofertas semanales y trabaja con una alta calidad con el mejor precio posible. Silvia Segarra, directora de comunicación, aportó detalles y mostró su felicidad por este especial día para Aldi Canarias. Hoy es un día precioso, llevamos muchos años trabajando para llegar a Canarias y hoy hemos podido abrir las puertas de nuestra casa a los medios de comunicación para que viváis de cerca y conozcáis nuestros productos, nuestras instalaciones y empecemos a hacernos todos una idea de la experiencia que podrán vivir los canarios y las canarias a partir del 13 de julio en las islas. No se pueden imaginar los que pasan por esta carretera lo que hay aquí dentro, porque se ve una nave muy grande, pero dentro todavía impresiona más con el cómo la han distribuido, con una idea muy clara, muy concreta de sostenibilidad, de frescura, de tener una zona de los productos que más rápido salen. Bueno, en definitiva, todo muy estudiado. Sí, es sorprendente. Para los que no nos dedicamos a la logística, sabíamos que era una experiencia bonita, que queríamos que los medios de comunicación pudierais vivir para que lo pudiéramos explicar a la población, porque la verdad es que es un ejercicio muy bonito el que se ha hecho con esta plataforma logística y estamos seguros que hemos hecho un paso más en términos de sostenibilidad. En el apartado que te corresponde a ti como responsable de comunicación, Aldi también, cuando ya esté a pleno rendimiento los supermercados, ¿tendrán una comunicación constante con los ciudadanos para dar a conocer sus productos y las ofertas, etcétera? Por supuesto, una vez hemos llegado, hemos venido para quedarnos y lo que queremos es tener una relación continuada. Queremos realmente ser relevantes en la vida de los canarios y las canarias y estaremos aquí para estar en contacto con ellos, para que estén al día de todo lo que pasa en nuestras tiendas, para que conozcan nuestros productos y para que día a día puedan confiar cada vez más en hacer su compra completa para toda su familia en nuestros supermercados. Han decidido instalarse en Agüime, en el polígono industrial, en la zona industrial de Agüime, la más grande de Canarias. Es un punto neurálgico, cerca del aeropuerto, cerca del sur, la autopista al lado para ir hacia la capital. ¿Es uno de los motivos que les hizo venir aquí, además de otras posibles ventajas? Al final, nosotros nos queremos ubicar en aquellos sitios donde realmente nuestra logística pueda ser la mejor para los intereses de la operativa del negocio. Y, por supuesto, también hemos hecho donde hemos podido desarrollar bien todas las operaciones necesarias para al final tener esta construcción. Hemos contado con el apoyo de las instituciones locales y autonómicas que en todo momento han apoyado el proyecto y han facilitado que hoy estemos aquí todos en nuestra plataforma logística y que muy pronto nuestras tiendas puedan estar operativas. Una última cuestión. Son grandes cadenas de supermercados las que están aquí, marcas francesas, marcas alemanas, Aldi es alemana. ¿Aldi se va a diferenciar en algo? ¿Cómo va a intentar atraer al público? Nuestro modelo es un modelo basado en el descuento que se basa o los pilares de nuestro modelo son nuestra marca propia. Trabajamos con proveedores con los que nos gusta tener relaciones continuadas y así establecemos unos niveles de calidad elevados. Somos exigentes con la calidad que ofrecemos a nuestros clientes y este nivel de calidad lo queremos ofrecer al mejor precio posible. Entonces creemos que uno de los puntos que nos diferencia es nuestra marca propia, por un lado, y por otro lado también la experiencia que ofrecemos al cliente. Queremos ofrecerles la opción de hacer una compra completa, sencilla y cómoda en nuestros supermercados y estar cada día más cerca de ellos para hacerles la vida un poquito más fácil. Finalmente, después del recorrido por las instalaciones logísticas, el cocinero canario Lolo Román, mejor chef canario por el mundo 2018, preparó y ofreció junto a su equipo un menú de platos típicos en el que combinó productos canarios y productos de Aldi. Cuando Aldi se pone en contacto conmigo para desarrollar este evento, empezamos a descubrir y a analizar, porque nosotros a la hora de crear intentamos conceptualizar todo lo que vamos a hacer, entonces para conceptualizar tenemos que estudiar a la marca, en este caso Aldi, y la verdad que nos hemos llevado a una sorpresa, tanto los productos que tiene como los valores que tiene. Decía, oye, métense en la página web de Aldi y entiendan los valores que tienen, porque la verdad que da de qué pensar y son los valores que deberíamos tener todos, que queramos tener una empresa y dentro del sector empresarial también hay que reforzar esos valores, que es lo que tiene Aldi y me encanta haber trabajado con esta marca y con estos productos, la verdad. Lolo Román, hay asesoría jurídica, laboral, fiscal, contable, tú eres asesor gastronómico. Asesor gastronómico, exacto, básicamente es lo que has dicho, pero nos dedicamos a, mucha gente me pregunta, ¿qué es la asesoría gastronómica? Pues de hacer una carta, hasta llevar los costes de una empresa que hoy está, muchas de las empresas no saben cuánto vale su plato, entonces le hacemos recetas, le hacemos escandallos, entendemos cuánto valen sus platos, a cuánto lo tienen que vender y de ahí al infinito, todo lo que tiene, nosotros le llamamos una asesoría gastronómica 360 porque vamos desde el diseño de menú hasta la contratación de personal. Bueno, por lo tanto te contratan para efectivamente en cualquier sitio de la isla que les asesore en todos los aspectos de gastronomía para intentar tener la mayor rentabilidad del negocio. ¿Cuándo te nombran en el 2018 como el mejor cocinero canario? ¿Cómo fue eso? Pues nada, cocinero canario por el mundo, pero básicamente porque es un premio que dan a los que están fuera, a los canarios que se dan fuera. Yo estuve nueve años en el País Vasco, en Donosti, entre otras cosas de profesor en el Vasco y en el Centro, que es como el Harvard de la gastronomía. Entonces, al estar de profesor ahí, pues seguramente tuve bastantes papeletas para esa nominación. Bueno, has estado en otros países, en otros lugares, trabajando y ahora aquí en nuestra tierra. ¿Tenemos algo que envidiar o tenemos productos que son la envidia de otros? Yo creo que siempre y más con la globalización actual, tanto ver lo que hay por fuera como estar orgullosos y eso es lo que nos ha faltado. Yo siempre pongo el ejemplo de los italianos con la pizza, hoy han conquistado al mundo con una masa, tomate y queso. Y nosotros con los productos, la idiosincrasia tan propia que tenemos, que muchas veces no sabemos darle el valor a lo que tenemos, que es maravilloso y único. Entonces yo creo que ambas cosas, ver lo que se está haciendo para mejorar lo nuestro y para darle potencia a lo nuestro, es interesante. Estar en el País Vasco con los grandes cocineros que hay y en donde has estado impartiendo clases, eso también te ha abierto el mundo, te ha abierto la visión y sobre todo el conocimiento. Eso es. Yo creo que el salir, muchas veces hasta cuando tu hijo le dice, oye, pues es mejor que salgas, estudies fuera y después vengas porque lo que tenemos aquí, como decía, tenemos una idiosincrasia única, maravillosa, pero cuando vamos fuera y vemos cómo otras culturas trabajan desde sus productos, sus raíces, su tradición, que pasa bastante con el País Vasco, oye, son la meca de la gastronomía, es el sitio con más estrellas Michelin en torno al número de población, pero ¿por qué? Porque al final aman lo que tienen, lo que hacen y es mejor o peor que nuestro. Es diferente, pero nosotros también tenemos unas cosas tan propias como tienen ellos, simplemente a veces tenemos que creérnoslo y decir, oye, que nosotros podemos, que fue lo que hicieron los Vasco, un Vasco siempre puede, entonces es lo mismo hacer un poco nosotros. Con productos canarios, una leche de tigre, de mango, el mango también es otro de los productos que trabajaremos aquí en Aldi, se va a trabajar con una gran cantidad de productos locales, una gran cantidad de... Aldi, aprovechando, Aldi adelante y seguro que larga vida para esta firma, empresa que se instala en Gran Canaria y pretende extender su radio de acción en las siete islas.